... Estamos en la ciudad de Barranquilla, hoy es sábado 20 de abril del año 2019, estamos en casa aquí de los hermanos Portacio Fontalbo, y hoy vamos a entrevistar a un gran personaje de nuestra música del Gran Caribe colombiano, Maestro Pedro Pit Vicentini, Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta charla, vamos a hablar acerca de su vida y obra musical de una forma resumida, entonces, ¿cómo es su nombre completo, Maestro? Pedro Vicentini del Valle, Pit me dicen por nombre artístico, desde cuando comencé a grabar mi primer disco, yo quise ponerle el nombre Pit como que significa Pedrito en inglés, correcto, así como Pit Rodríguez, etcétera, Pit conde, etcétera, Pedrito, sí, ¿de dónde nació? Nació en Barranquilla. Ok, bueno, brevemente así de forma sucinta, cuéntenos, aunque ya hay unos videos del amigo Néstor Emiro Gómez que ha compartido, pero cuéntenos aquí a los amigos del Musical Afrolatino, sus inicios en la música, así de forma resumida, por favor. Desde muy niño yo tuve contacto con la música en el barrio, con compañeritos que se reunían a hacer bulla, a tocar y estas cosas, yo tenía la inquietud con los palitos, con las claves, no sabía tocar nada, pero yo escuchaba mucho radio, y yo me aprendía las canciones que sonaban en esa época, me acuerdo yo canciones de la Sonora Matancera, Boleros, de Alberto Beltrán, de Benvenido Granda, y de Daniel Santos, que estaban muy de moda, yo me los aprendía como yo podía, me los cantaba, porque yo no teníamos en ese entonces. Estamos hablando de décadas de los años 50, aproximadamente. 54, por aquí. Ok. Sí. Bueno, después yo en el colegio, cuando entré a oquilerato, en el colegio bíblico, yo me gradué en el colegio bíblico y la Salle de Barranquilla, cuando yo entré al primero bachillerato, porque antes se dejara por años, yo entré a la banda de guerra, porque la ilusión era tocar algo, yo quería tocar redoblante, pero no había cupo para redoblante, había cupo para corneta, yo dije, me le apunto, me metía a corneta, no sabía soplar la boquilla, pero aprendí, y la verdad es que con el poco tiempo, yo duré seis años en la banda, yo logré llegar a la primera fila con cornet de primera línea. Desarrolló lo melódico. Sí, las voces fundamentales que llevamos ahí, en los clarines, que eso no tiene pistones, nada, sino un solo tubo. Bueno, eso fue un gran comienzo que yo tuve en la música, aparte de eso, por el barrio, yo vivía en el barrio Boto, había un grupito de muchachos del barrio que se reunían a tocar, entonces yo quería tocar con un conjunto, entonces ellos me dieron la oportunidad, como eran amigos míos, me invitaron, yo manejaba muy bien la percusión, porque a mí me ha gustado la percusión toda la vida, timbales, baterías, bongos, y eso me llevó a hacer un primer ensayo con ellos, ellos tocaban, era con lo que llamaban ese entonces la timba, que la timba después fue la tumbadora, era como un alegre, como un alegre así, porque era de tabulla y puña, era de acústico y un cuero, entonces el de la casa, que era hijo de un chino, tenía mucha musicalidad, y era el que acompañaba, pero con un golpe sencillo, había otro compañero que tocaba la huacharela, y había otro compañero que tocaba un cencerrito, y había un muchachito pequeño, bueno pequeño porque era de menor edad de todos, y era bajito, que tocaba un acordeón de dos teclados, y él se sabía, algunas canciones de Aníbal Velázquez, en esa época, y las tocaba, más o menos, y tocaba cosas, bueno, cosas sencillas, ellos tenían, por casualidad, tenían unos timbalitos, de madera, con el raje metálico, y me dieron, aquí lo que hay es esto, yo presto una cara, dos guacaticas, me puso a tocar con ellos, y le hice uno solo, yo era muy, yo fui, es decir, yo soy músico, por culpa de Pacho Balán, siempre le he echado la culpa, Pacho Balán, desde que yo hacía músico, y fanático de Pompilio Rodríguez, que es para de casa también, para mí fue un, un referente, un referente en cuanto a lo que es la batería, timbal, y esa cosa, en la época tropical, desde los años, 50 y 60, entonces yo me sabía, varios toques de Pompilio, porque yo habíamos, escuchaba mucho radio, y bueno, yo le hice una demostración, ellos quedaron encantados, yo empecé a tocar con ellos, era el que Club Cóndor, de la calle 64 con 46, en Barrio Boston, se llamaban Conjunto Cóndor, entonces, ahí empezamos a tocar, pero yo me di cuenta, de que el de la acordeón, que fue un gran amigo mío, ese todavía, porque estamos vivos, está vivo, de un gran amigo mío, Orlando Martínez, que él, no se sabía muchos temas, no tenía esa, esa versatilidad, como para tocar de todo, y yo cogía el acordeón, al menos lo prestaba, entonces yo empezaba con la piña madura, y ahí sonando como podía, pero fui cogiendo la caída, al instrumento, a tal punto, que llegó un momento, en que yo empecé a tocar el repertorio, y él tenía problemas, porque los papás no lo dejaban, salir mucho, porque tú sabes, el cuido de los hijos pequeños, y yo, entonces, para resumir la cosa, yo me quedé con el grupo, él salió, él tuvo que dar un paso atrás, y se quedó, y yo me compré un acordeón, de dos teclados, de doble era también, pero más moderno, era más redondido, aquel era cuadrado, y yo empecé a tocar, además de Daniel Velázquez, y empecé a tocar unas que otras cositas, las que estaban empezando a salir, y de Alfredo Gutiérrez, con los corraleros, que se empezaban en ese momento, y me aprendí unos que otros, vallenaticos, de Alejo Durán, que estaban sonando mucho, sobremejorar, la candela viva, y cosas así, y Alicia Dorada, Bueno, el cómodo lo cogí por mi cuenta, cuando vinimos a ver, yo vendí ese acordeón, y me compré uno de tres teclados, yo decía, yo tengo que tocar como Alfredo Gutiérrez, empezando a tocar el Gilguerito, empezando a tocar la Paloma Gualbumera, Ana Felicidad, Torroma Jagual, la Adivinanza de Alicia Herrera, ese es un poco el tema, la Zampa, bueno, esos temas de los corrales, y el conjunto, lógicamente, antes de eso, yo teniendo los timbalitos, yo dije, aquí hace falta una caja, porque el conjunto, el acordeón sin caja, no funciona bien, entonces yo me compro una caja, un compañero al colegio, de cuña también, arústica, y dejé los timbalitos a un lado, con la caja, y el grupo empezaba a sonar más compacto, cuando yo me cojo el acordeón, el grupo se queda sin caja, pero en el barrio había otro grupo, un poco más experimentado que a nosotros, porque ya estaba el doctor Gustavo Fortich, no sé si tú hermano si eres abogado, y el músico toca guitarra, y toca acordeón, que tenía un conjunto, se llamaba Los Corales de Caribe, ¿no? el éxito del Gustavo Fortich, que tocaba la guitarra, de la que fuera un triplista, o guitarrista, no sé si era el tuerto, Fortich y Valencia, eso es eso, correcto, en todo caso, en ese grupo tocaba, la caja, un muchacho hablando, Fernández, que resultó siendo primo mío, lejano, pero primo mío, entonces, yo, cuando nos conocimos, esas cosas, yo le dije, acá tú no querrías tocar con nosotros, nosotros no nos hace falta un cajero, porque yo tocaba la caja, porque yo cogí el acordeón, yo me voy para eso, como allí no se tocaba por dinero, sino que se tocaba por reuniones, por fiestas, por parrandes, ya me mola, se vino a tocar con nosotros, y se quedó con el grupo, entonces el grupo, cogió un viaje tremendo, ya sonaba como era debido, porque ya el de la timbita, ya conseguimos una tumbadora, ya había una guacharaca firme, el cencerrito, y con el acordeón que yo estaba manejando, yo todo ese repertorio, pues se sonaba mejor, inclusive llegamos a conseguir un vecino, que tocaba una guitarra eléctrica, que nos hacía como bajo, más todavía, eso pasó, pasaron unos tiempos, yo entré a la universidad, estudié arquitectura, posteriormente yo entré al conservatorio, pero más tarde, belleza arte, belleza arte, con el difunto maestro Pedro Viaba, fue mi maestro de contrabajo, y de armonía, y esas cosas, yo comencé, al entrar a la universidad, en el año 65, mi mayoridad no es el 63, en el BIFI, yo en el 64, no me estudié, sino trabajé, yo luego, el primer billete que yo cogí, cuando trabajé, me compró una radiola, de esa radiola Philly, que había esas modernísimas, que tenían tocadiscos, tenían radio FM, de cuantas cosas, y una cantidad de discos, y yo iba a discos dar, y compraba música, de Glenn Miller, de Tep Hit, de un poco de compositores, de intérpretes de música, americana, de jazz, de swing, y compré discos de salsa, compraba yo a P. Rodriguez, compraba Palmieri, compraba Reggie Ray, a Gary Combo, a Yo Cuba, así que, cuando la salsa salió al ruedo, yo estaba ahí, años 60, década de los años 60, eso fue en el año 63, 64, por ahí, pero ya, eso había salido en el 60, eso estaba fresquito, y en nuestro medio, apenita estaba en la mano, entonces, ahí fue donde empecé yo a, es decir, yo tocaba con acordeón eso, porque no tenía otra cosa, y sin embargo, aprendílo, llegué a dominar a bastante, a bastante nivel, pero, yo me di cuenta que eso no me llenaba, yo quería algo más profundo, algo más desarrollar, por eso es que yo siempre fui fanático de la música de Paco, perdón, de Paco Balán, y de Pérez Prado, ah, el mambo y esa cosa, que es música de orquesta grande, y por eso compré a los discos de las Big Bang, de Glenn Miller, de Don Deer, como que la música del Gran Caribe, de orquesta, la música capital americana, y poco a poco, le fui cogiendo aprecio a todo lo que nos venía de Venezuela, estaba empezando a hacer música de la Villa, posteriormente los melódicos, mucho más tarde los blancos, Glenn's on the Sun 3, eso fue más tarde, Glenn's on the Sun 3, sí, exacto, entonces, con ese grupo de acordeón, que yo tenía, que ya lo tenía más desarrollado, yo entré a la universidad, y yo me llevaba el acordeón para allá, y yo acompañaba, cuando hacían los juegos universitarios, fuimos a Ibagué, yo jugaba a bolíbol, yo me llevaba el acordeón, me llevaba dos compañeros, tres compañeros más, y animábamos, cuando no estaba jugando, animábamos en las tarimas, en las tribunas, y después fuimos a otros juegos, eso fue en el 64, no, en el 65, perdón, en el 66, fuimos a Medellín, a los juegos universitarios también, lo mismo, pero entonces, yo en ese entonces, conocí allá en la universidad, un muchacho, José Barbosa, le decíamos Pepe Barbosa, que él murió hace mucho tiempo, que tocaba saxofón, tenía un saxofón tenor melódico, eso que se afinan en dos, sí, era la única familia de los saxofones, que se afinan en dos, que no es traspositor, no es traspositor, pero tenía, el tipo tenía un buen sonido, y se aprendía, de puro oído, se aprendía todo, de huataca, como decimos nosotros, y Pepe Barbosa, pues nos acompañó, con el saxofón, un poco de tiempo, yo con el acordeón, tocábamos a Azucena Linda, y por eso el tema, de Orlando y su combo, ese grupo, dio paso, a otro grupo, dentro de la universidad, que se llamaba el combo universitario, ¿no eran los armónicos? no, eso fue después, el combo universitario, pero entonces, yo le iba a tocar acordeón, porque ese grupo no era para acordeón, inclusive había un piano acordeonista, Rocker Levy, uno que era familiar, que manejaba una camioneta, tocaba un piano acordeón muy bonito, pero eso lo hacía de vez en cuando, entonces, yo decidí tocar timbales, que era el fuerte mío, yo los conocía, había unos timbales, que no sé a dónde salieron, y yo los tocaba, y había un muchacho, que tocaba una guitarra eléctrica muy bien, y decía, el mono Barros, me acuerdo yo, que se fue para San Andrés, y después no lo volví a ver más, yo creo que él ya murió, pero tocaba una guitarra muy bien, entonces, en ese entonces, como universitario, salió un toque una vez, en una casa de familia, por aquí cerca, por aquí por la 43, no me acuerdo, con una calle de estas, con la 65, 66 por ahí, una casa de esas, yo le dije al mono Barros, mono, consíguete otra guitarra eléctrica, y me la prestas, y yo con las cuerdas gruesas, yo te hago como bajo, te hago como bajo, bueno precisamente, nosotros hicimos esa operación, y fuimos y tocamos, y el grupo sonó mejor, porque ya sonaba con un bajo, un poquito más gordo, entonces, el combo universitario, se mantuvo ahí, pero muy poco, porque no había actividad, sino de vez en cuando, pero aparecieron, los hermanos March, Larry y Henry, eran tres, eran cuatro, mejor dicho, porque estaba Federico el Mayor, que él no fue músico, él se estudió la trompeta, pero nunca se dedicó, y el menor, Clayford, que todavía está muy pelado para tocar, él es un gran bajista en la actualidad, ellos viven en Miami, son de Jamaica, son hijos de jamaiquinos, padres jamaiquinos, entonces el papá, que ellos le decían guatuzzi, quería armarles una orquesta, a los hijos, entonces nosotros nos aliamos, con los hermanos Anaya, Hugo y Martín, Hugo, abogado, que era pianista, y Martín tocaba violín, para hacer el grupo, con los dos saxofones, el violín, el piano, yo tocaba el bajo, y cantaba, porque no tenía cantante, y no me acuerdo, quien era el otro, que estaba, que cogió la batería, la timbalet, ah, el logo Stefan, creo que era, bueno, la verdad, que el grupo, empezó a sonar, sigue llamándose, como universitario, pero, eso no duró mucho, porque, el papá de los March, quería ser el grupo, a los hijos, entonces, como yo era el amigo, de ellos, hicimos acá, el grupo con los Anaya, y él le puso, los supersónicos, pero entonces, buscamos otro violín, Orlando Artuz, que también murió, porque Martín Anaya, y Hugo Anaya, murieron ya hace rato, Hugo murió hace poco, Martín murió hace tiempo, y Orlando murió, hace mucho tiempo también, eran dos violines, dos saxofones, el piano, el bajo, una batería, que nos buscamos, un muchacho, apellido Anaya también, pero no era nada, de estos dos, de estos ninos, y yo me buscó, un muchachito, que tocaba la tumbadora, una tumbadora, que era hermano, del chino, que tocó, en el primer conjunto, que tuvimos, en el barrio Boston, de Hong, que tocó, que era hijo de chino, un hermano menor, Álvar Hong, que tocó la tumbadora, bueno, nosotros hermanos, el grupito, estamos mal de ropa, por ahí, tuvimos que hacer, un esfuerzo, para comprarnos un saquito, y una ropita, para presentarnos, donde íbamos a tocar, y yo tenía, un parlantico, que había conseguido, un amplificador, eso con radio, era donde conectaba el bajo, la batería, era muy rústica, bueno, pero sonaba, como todo comienza, nosotros, nosotros nos presentamos, aquí en Barranquilla, a una eliminatoria, que hubo, por, por la Orquídea de Plata, Phillips, ahora Phillips, en Bogotá, ahora Phillips, en Bogotá, en Antonio Vega, exacto, en el año, 67, nos presentamos aquí, y a pesar, de que el grupo, era tan, de pedal, como nosotros, lo teníamos, nosotros clasificamos aquí, no tuvimos competencia, nos fuimos a Bogotá, acabó de, dos, tres meses más tarde, viajamos a Bogotá, con nosotros, fue un solista, porque siempre llevábamos un solista, que fue, Tommy Arrago, Tommy Arrago, Tomasito Arrago, Manuel Pava, se llamaba él, él se llamaba Manuel Pava, decía Tommy Arrago, de Maragué, sí, él fue como cantante solista, entonces nosotros, nos presentamos allá, había que tocar tres canciones, y mejor dicho, nosotros tocamos bien, pero, allá nos salieron un poco de conjuntos, con unos instrumentos, con unas vestimentas, y ellos, todos bonitos, y bien, en todo el país, eran de todo el país, grupos de todo el país, nosotros estábamos asustados, nosotros nos eliminaron enseguida, no hubo nada que hacer, una experiencia, claro, pero estando allá en Bogotá, allá yo conocí, a una muchachita, que estaba metida ahí, entre los músicos, con un jeansito, una colita de caballo, una camisa de cuadro, se llamaba Gladys Calda, a Claudia de Colombia, y se le sonreía mucho conmigo, y con todos nosotros, y fiesta con los costeños, y tal, después me enteré, que se cambió el nombre, Claudia de Colombia, fue la mejor cantante, que había en Colombia, sí, claro, es cada mes, bueno, eso fue una experiencia, que tuvimos en esa época, después del grupo, en Barranquilla, nosotros, conseguimos un contrato, para tocar en el club Barranquilla, de aquí, que quedaba en el centro, en ese entonces, entonces, fuimos a tocar allá, necesitaba un grupo de planta, porque el grupo que había allá, era el de Carlos Allent, que era un pianista, que había aquí, claro, Carlos Allent, con ellos cantaba, Adriano Movil, uno que fue abogado, que fue el director del DAS, tocaba Ismael Cervantes, la batería, el papá de estos, que vive por allá, el que tiene los tambores, las baranquillas, yo lo conocí, bueno, había varios músicos, había un italiano, que tocaba trompeta, Aldo Avila, que tocó con Lucho Bermúdez, uno gordo, tremendo trompetista, un saxofonista, de Castagena, que era lo mejor que había, el apellido Cañate, Omar Cañate, claro, hombre, que estuvo, estuvo con una orquesta aquí cubana, que se llamaba La Habana Internacional, eso, eso creo, y en Bogotá, ahí murió, yo lo conocí, con Marcañate, con Acosta, correcto, y de este, este pianista, de Cartagena, yo de Madrid, yo de Madrid, nada, bueno maestro, entonces, estamos hablando, de sus inicios, en la música, estamos hablando, de los años 60, ya usted nos dijo, que estuvo en Bogotá, entonces, estamos hablando, de ustedes, alguna presentación, aquí en Club Barranquilla, en el Club Barranquilla, correcto, nosotros fuimos a tocar allá, hicimos una demostración, tocamos, hicimos un toque, entonces, los del club, me dijeron, de que ellos, no les parecía, que el grupo, era muy grande, ellos no les gustaban, mucho los violines, porque querían, algo más tropical, querían una trompeta, algo que sonara, más orquesta, y era mucha gente, porque nosotros, éramos varios, dos saxofones, dos violines, bueno, entonces, que buscar una trompeta, entonces, bueno, a mí me tocó, cortar los violines, al cortar a los dos violines, uno de ellos, era Nayel, el pianista, que era su hermano, renunció también, me quedé sin pianismo, corté los saxofones, al tenorista, y me quedé con el alto, menos mal, que ellos, como eran muy profesionales, el uno aceptó, y el otro se quedó, Larry se quedó, Henry se tuvo que ir, entonces, nos quedamos con el saxofón alto, había que buscar una trompeta, entonces, después tengo el grupo de Carlos Allen, que ellos estaban, por dejar el puesto, pero había unos músicos, que se iban a quedar, porque ellos iban para Aruba, a trabajar de planta allá, que a los hayas iban para Aruba, pero había unos músicos, por ejemplo, el baterista, es Marce Cervantes, el papá de los Cervantes, aquí, él no iba a viajar, él no quería viajar, él se quería quedar aquí, y Adriano Movil, el cantante, que estaba estudiando Derecho, él es abogado, o era abogado, no sé si me lo llamo, él tenía que quedarse a estudiar, aquí en Barranquilla, no se podía ir, entonces, ellos dos, quedaron, como quien dice, de apoyo, en el contrato, pero para quedarse ellos, con el grupo, en el grupo, y el baterista, que es tremendo baterista, uno de los mejores bateristas, que han habido aquí, Marce Cervantes, entonces, ellos dos, estaban en el grupo, nos tocó conseguir un conguero, porque ya el conguero, que teníamos nosotros, con nuestros personicos, esperábamos, los dejamos quietos, entonces, buscamos a un, a un cianaguero, que vivía aquí en Barranquilla, Goyo Castañeda, que él trabajaba, con los Corarco, un grupo que tenía, Diego del Real, con, con, con el Mono Cuau, con la batería, el Mono Cuau, que murió en Medellín, y Hernando Barbosa, el cantante, Hernando Barbosa, murió también en Medellín, en Medellín hace poco, fue el cantante mío, eso que grabó, la pago, entonces, el grupo lo hicimos, con, Inver Cervantes, y Goyo Castañeda, en la conga, a día, nos voy a ir cantando, Larry en el sapsó con alto, Larry March, nos trajimos, Ismael, en la batería, él, trabajaba en la brigada, en una banda que ve allá, entonces, allá, me dijo, hay un muchacho, que toca un cornetín, que es parecido a la trompeta, yo lo voy a traer, pero lo va muy bueno, y me lo trajo para tocar, con el cornetín, empezó tocando él, como trompeta, por la ando acó, del chino acó, al chino acó, empezó a tocar con nosotros, entonces, nos quedó una cuerda, una trompeta y un alto, en el mismo color, del volante de la lesión, una trompeta y un alto, como lo blanco, como lo blanco, ni más ni menos, entonces, el único problema, que teníamos nosotros, era el pianista, que no teníamos pianista, coincidencialmente, sucedió, de que alguien, nos cantó, una canción, que se llamaba, hay un pianista, en el colegio americano, que es un niñito, que vino de Cali, vive en tal parte, y se quita el colegio americano, en la 38, un poco más arriba, nos fuimos a buscar, él se llamaba, o se llama, mejor dicho, Luis Fernando Patino, cadeño, rubio, simpático, pero fue modelo, inclusive, fue, y toca piano, y toca música de Richie Ray, y música de retrasaje, nos fuimos a verlo, y acompañamos a un ensayo, tuvo que pedirle permiso a la mamá, a verlo, y se conoce, bueno, que lo mudamos con la boca abierta, tocando, música de Richie Ray, nosotros montamos, la hada de Richie, montamos música, en esa época, te estoy hablando del año 68, finales de 67 para 68, ya, montamos música de Palmieri, música de la Sonora Batancera, música de P. Rodriguez, que estaba en Guadalupe, en moda, mejor dicho, montamos todo lo que tú no nos, se imagina, o sea, que nosotros fuimos pioneros, montando Salsería. Ah, pero, perdón la pregunta, usted cómo montaba eso, transcribía? O sea, yo había aprendido música, en el sentido en que, yo te conté que yo en el 65, que entré a la Universidad del Atlántico, ingresé a la coral, de la universidad, ya yo conocía de música algo, porque, mis primeros pasos con, con los papeles que traían los marches, que traían muchos papeles, Azopón, Arreo de Lucho Bermuda, y eso, yo me los miraba, pero yo no entendía mucho de música, pero sí le tenía un sentido de ubicación, y me aprendí las cifras, esas cosas, también, pero, en la coral, que la dirigió aquí, primero la dirigió el primer año, más de uno, ah, claro, y al año siguiente, lo cogió Alberto Carbonell, hasta que yo me retiré de la universidad, y el maestro viajaba, era nuestro asesor, entonces, ahí todo lo que se cantaba, era con partitura, a cada quien le entregaban una copia, de la partitura, que traía la letra, y tú estabas mirando la letra, pero estabas mirando la nota, muchos no les paraban mola a las notas, pero yo sí les paraba a las mola, a las notas, y lo que yo entendía, de lo que yo me aprendía en la melodía, yo le encontré una consonancia en la escritura, ya, entonces, esa fue mi primera escuela musical, que yo estuve en firme, para aprender, de música, entonces, yo me dediqué a aprender a escribir, ya no tanto a leer, sino a escribir, claro, claro, entonces, yo me escribía, mis papelitos de saxofón, y papelitos de trompeta, y las cifras para la armonía, y eso, apoyaba con un instrumento armónico, o con un teclado, yo tenía el bajo, con el bajo, así, o sea, con el bajo, yo sacaba, pero, normalmente, yo me acostumbré, a hacerlo, sin referencia, con el oído, en la actualidad, yo todo mi arreglo, lo hago, tiene que ser una cosa, muy difícil, para que yo, acude al piano, para buscarle, el resultado, para yo, normalmente, yo te escribo un arreglo, sin teclado, bueno, a ese grupo, yo les puse, los armónicos, con H, y con K, no como suena, normalmente, sino con H, y con K, porque nosotros, en nuestros comienzos, nos tocó alternar, en el Púbaro, en que ya alternamos, con quien tú menos crees, con la Villo, con los melódicos, con los vecinos, de Nueva York, con la orquesta, de Mundo de Villamizar, con cualquier cantidad, de gente, y también alternamos, con una orquesta, que era de Renato, de la Frivencia, a los armónicos, pero sin H, sin cara, de Venezuela, la dirigión, Pejuano, o Pepe Morino, sexo exponista, ya, entonces, teniendo esa idea, de los armónicos, es que ellos, los armónicos, que les hicimos, H y G, para diferenciar, no me entiendo, entonces, el grupo, se quedó así, nosotros fuimos, como ese grupo, empezó a hacer, sonar, como una cosa, increíble, eso, muy bien, para ti, en el piano, como dicho, contando música, yo cantaba, los temas, fuertes, los temas, de los blancos, y esas cosas, el tema de salsa, y Adriano, cantaba los tropicales, cantaba boleros, cantaba pasodoble, cantaba de todo, nosotros, tú vas a tocarle todo, y teniendo el ritmo, bien, y los gostitos, esos dos, gracias, muy, increíble, y nosotros, nos presentamos, a comienzos del 69, en la Oquidea Plata Filia, otra vez, esa era la censura, la Granada, creo, ese era en Bogotá, la Granada, pero aquí había alguien, pero organizaba, regionalmente, y se enfrentaron un poco el grupo, nosotros teníamos el grupo, ese afilado, porque también, nos presentamos, y barrimos, barrimos, pero barrimos, esta vez, no estamos tan llevados, instrumentos, y de ropa, ya teníamos nuestro uniformito, y nuestras cosas, bien bonitas, no nos fuimos para Bogotá, y resulta que cuando nos íbamos a ir para Bogotá, después que nos clasificamos aquí, ya estamos programados para allá, la primera eliminatoria, el pianista, Patín, él estudiaba, en el profesor Aza, en el Instituto de Lenguas Modernas, inclusive era novio de la hija del profesor Aza, una clínica, una academia por ahí, la academia la tenía aquí cerca, en el 41, llegando a donde quedaba el colegio Barranquilla, le consiguió una beca, al pelado, a ese pará, en Italia, y era medicina, y el más nuevo pensaba dos veces, se fue, él estudiaba idiomas, sabía inglés, sabía italiano, también, esas cosas, pero se fue, y nos quedamos sin pianistas, con un concurso nacional, ahí al frente, y sin pianistas, claro que allá lo que íbamos a tocar, eran tres canciones nomás, entonces aquí no había pianistas, sin pianistas, que yo podía decir, así de música, aquí ya le tocaba, y bueno, vamos a tocar, en ese concurso, vamos a tocar un repertorio, tropical, y estilizado, yo tenía, yo tocaba, unos arreglos, los que con abrazo, claro, yo tocaba, Stacy's Honey, y Juana Taxi, y todos esos temas, pero Stacy's Honey, era uno de los candidatos, que yo tenía para tocar, y bueno, el compositor, el doctor, el doctor, que era un compañero mío, en la facultad de arquitectura, él me había dado, un tema famoso, que hizo él, se llamaba, Nuestra Señora de la Parque, claro, que grabaron, los dobleos, él me había dado ese tema, para que yo montara con la orquesta, y el tercer tema, no recuerdo, que otro tema fue, el que no estábamos, él no me acuerdo, era algo también tropical, de por acá, pero entonces, nosotros éramos siete, en grupo, siete músicos, el concurso, autorizaba seis, en tarima, y pasaban, pagaban seis pasajes, más, un sexteto, un sexteto, entonces, nosotros teníamos, los dos picos, los dos percusiones, el piano y el bajo, pero el cantante, estaba aparte, entonces, la primera vez que viajamos, nosotros entre todos, conseguimos el séptimo pasaje, por cuenta nuestra, para viajar los siete, sabíamos, que allá no íbamos a poder, estar los siete en la tarima, entonces, optamos, porque el conguero, Ollo Castañeda, se quedara en el público, entonces, el cantante, Adriano Movil, iba a tocar la acta, porque, el medio tenía idea, pero no era conguero, pero él tenía idea, sobre todo, que lo iba a hacer, la señora de la palmera, que es como cumbia, un sencillo golpe, y el otro tema, era un solo golpe, nada más también, era como un paseo, algo así, no me acuerdo, porque si era la marca grande, o no, en otro caso, nosotros fuimos, nos presentamos allá, llevamos tres uniformes, para cambiarnos allá, en la fundadera, bueno, nosotros tocamos, con uno de ellos, pero en fin, nosotros estamos tocando allá, nosotros clasificamos, para la seguridad, perdón, perdón, antes de eso, el pianista, me tocó acudir aquí, a un veterano, que había aquí antes, el ñato Samudio, con Pacho, con Pacho, tocaba con José Ramón, el ñato Samudio, ya murió, el ñato Samudio, tremenda persona, pero era guataquero, él no había, pero se aprendía, las melodías, inclusive, como eran tres canciones, me tocó a mí, trabajar, con él, para enseñarle, las tres canciones, al piano, menos mal, que yo tenía, mis conocimientos, del piano, yo era el bajista, le enseñé, las tres canciones, las tocamos, y eso salió, impecable, entonces, clasificamos, para la siguiente ronda, que era como, en cuatro meses después, nos venimos, para Barranquilla, pero resulta, que la musa murió, y no me servía, para la orquesta, porque no, no la desarrollaba, con el repertorio, y íbamos a tocar acá, yo pasé el trabajo, en esos meses, porque no tenía pianista, por aquí vino, un pianista, que tocó con nosotros, pero, nada que ver, me tocó, despacharlo, porque no, se nos vino, el festival, antes de, estando en Bogotá, la primera vez, el primer concurso, que hicimos, con el Dora Armónico, nosotros salimos, una noche, la noche anterior, no me acuerdo, salimos por ahí, a pasear, llegamos a la casua, allá estaba tocando, de planta, un conjunto, una sonora, donde cantaba, Tony Arrault, Tony Arrault, Tony Arrault, Tony Arrault, Tony Arrault, Tony Arrault, él estaba cantando, y el bajista, era Pichirilo, Robinson Lance, el que fue, 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 y también maneja el teclado, pero era un gran bajista, de los veteranos, a ti, que tocaba el bajo, que fue un baby, y tiene una sonorita, resulta que el director, de esa orquesta, era con dos trompetas, era el pianista, el hermano, un día, casi nada, el hermano, el pianista, lo conocí ahí, nos hicimos amigos, me dieron, me llamaron, a que tocara un tema, con el bajo, Pichirilo, me accedió el bajo, toqué el pancho cristal, tocaban pura, 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 la vaina heavy, pero pesado, pesado, sí, y entonces, nos hicimos muy amigos, y me dijo, hombre Pedro, este es mi teléfono, mira, cualquier cosa que me necesite, estoy aquí solo, me llaman, todavía no estaba con Franco, no, no, eso fue mucho después, estaba él en Bogotá, haciendo de la suya, sí, yo también fui guitarrista, tocaba una guitarra muy bien, muy buena, y bailé, y bailé, sí, entonces, nos hicimos grandes amigos, bueno, eso pasó, nos venimos con Arranquilla, el problema que te contaba yo, que no nos seguía pianista, tenía el problema ese, un punto de la segunda ronda, la ronda definitiva, y ya nada de que nos seguía pianista, que lío, al fin, a mí se me prendió el bombillo, y de aquí no me queda otra, voy a llamar más, a Bogotá, y a mí Hernán a Bogotá, está pasando esto, hermano, aquí no hay plata, aquí estamos por concurso, tú nos podías acompañar, era para tocar tres canciones, hacemos unos ensayos, y tú me acompañas para tocar tres canciones, y te vamos a tocar salsa, y música movida, no, no te preocupes, pero tu ordenes, cuenta conmigo, y está, listo, para adelante, y está, vamos a empezar, no hubo ningún problema, entonces yo digo, bueno, a nosotros nos mandan seis pasajes, y de aquí nos vamos seis, o sea que no tenemos que comprar pasajes más, porque nosotros estamos en Bogotá, entonces allá lo que hacemos es que, el cantante, o sea, Adriano Movil, es el que va para el escenario, para el público, entonces, el conguero, Goyo Castañeda, entra, que él hace coros, entra a tocar las congas, yo canto los temas, y me pareceto los coros con él, y tenemos a Hernán en el piano, y resulta el problema, bueno, así fue eso, tal, 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 montamos, un arreglo, tropical, medio salseado, de la Maca de Andres, ah, como de Johnny Ventura, tal, papapá, 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 con ese sueldo, eso, con ese sueldo, con ese sueldo, y entonces, montamos, linda mexicana, de los blanco, que sale con, con la gajara, tarapapapá, papapá, 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 mexicana, mexicana, ay, que linda, muchachita, que lindas son las mujeres, de mi regido, un tema muy bonito, y, 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 inclusive, me atrevería a decir, que, que seamos mejor que los otros grupos que estábamos, tú sabes que allá hay roja, en todo, no descalificaron porque hay un músico, ah, no lo conocían todos allá, y él estaba tomando el piano con nosotros, ah, ya, eso no se podía ocultar, no, ah, eso no se podía ocultar, porque le estaban en el piano ahí, sí, él estaba tomando el piano, pero, él no estaba en el estatus, que decía que, que no se podía, un músico, eso no lo dijeron antes, si ellos lo dicen antes, yo busco otra solución, claro, a mí no me dijo nadie, que eso era irreglamentario, claro, eran seis músicos, y seis músicos, y me pagaron seis pasajes, y yo, consumí los seis pasajes, para que estaba el otro, el cantante nuestro, ah, después nos descalificaron, una bajada de moral terrible, que tuve yo ahí, ese resultado, y Hernán más triste, porque él había hecho, lo que había podido, claro, hiciste lo que pudiste, claro, colaboraste, y muchas gracias, quedaron pendientes, para cualquier otra cosa, ya, y bueno, nos tuvimos que venir de Bogotá, con el rabo entre las piernas, como se dice vulgarmente, porque nos eliminaron allá, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, quedó la conexión con Hernán ahí, para el futuro, después lo vi montado con Fruco, en la tarima, y me alegré mucho por él, y como es, y al venir a Barranquilla, apareció aquí en Barranquilla, un pianista muy bueno, que aquí, Diego del Real, hermano de Samuel, ah, sí, hermano de Samuel, que ellos viven en Chicago, Diego, tremendo pianista, el tocó con Nelson Enrique, y todo, sí, los hermanos Martelo, me lo quitaron, ah, se me da, se me da, se me da a Medellín, cuando estás en Medellín, vino Diego acá, tocamos, con los armónicos, y hay fotos que están conmigo ahí, alternamos con el Chubermude, alternamos con un poco gente, bueno, el grupo, volvió a coger cuerpo, pero volvimos a montar, inclusive montamos música, yocú, un poco de temas así, y tal, que Diego manejaba lo que fuera, y con ese grupo, nosotros nos dimos a conocer mucho, mucho, mucho en la región, pero llegaron martelos, una vez que alternamos con ellos, se enamoraron del mal, y se lo contestaron, como yo tenía un contrato, que iba allá en Medellín, y nos han dicho, no había nada que hacer, y yo, tengo que ir, Pedro, qué pena, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!